Buenas gente, seguimos en Dishonored 2 Estamos en el instituto Adderwire o algo así Misión 3, la buena doctora De momento hemos mirado el piso 1 Que es este donde estamos Acabo de coger una runa que había ahí Encima de la mesa casi, donde están esos dos y no me han visto, no se como Así que vamos por orden El despacho creo que está en la planta 4, ¿no? Sí, y Patia En la planta 4 Por aquí había uno, ahí hay un cuadro Que es del duque o conde de Serkón o algo así El que me traicionó, vamos, junto a Belaila Podría abrir esto Bueno, vamos a ver si tenemos... ¿Ese lugar sería diferente si yo no hubiera pasado por el mundo? Diría que está en la planta de arriba, ¿no? O no Hay que coger eso Los corrompidos Solo salían en En los DLCs de Dishonored 1 Supongo que si rompo esto No se alertarán, ¿no? Hay un montón de máquinas de escribir Moneda de 2 ¿Cuántas monedas llevo? Porque no lo sé Objetos de misión, ¿no? Vistas, objetivos, talismanes Registro de viaje ¿Dónde veo yo las monedas que tengo? Aquí abajo 1321 Bueno, de magia y tal Muy bien Solución Adermair Refresco de pera Sí, vale Cojo una y se quita el resto No me deja, así que Creo que era con la T Ahí está Relleno Siempre es bueno hacer eso, ¿no? Cuando no te cabe algo Pues si puedes Te lo tomas Y te llevas otro Está por ahí, tío Pero ¿Por ahí dónde? 3, 2 Está detrás de esta pared Lo que yo os decía, ¿eh? Esto Lo he visto antes Y digo Tiene pinta de que hay una puerta Por aquí atrás O algo Oculto A ver si hay algún librillo Que se pueda pulsar Vamos a ver Está por el otro lado Lo mismo tengo que Que subir de planta Y luego abrir alguna bajada O algo No lo sé Es que Por aquí no veo nada, ¿eh? ¿Listo? Es que este armario Tiene pinta de que se puede correr O algo Pero no veo que haya Ningún libro, ¿eh? Que se pueda pulsar Ni No Bueno, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a Mirar otras plantas Espérate Porque todo esto No sé yo si estaba Bueno, esto ya Formaría parte de la segunda planta Entonces Si esto forma parte De la segunda planta Tendría que subir A la tercera Ahí hay un tío Creo que no sé No sé si está Dormido O qué hace Bueno, vale Está dormido ¿Y tú qué duermes? ¿Con los ojos abiertos? Me está mirando, ¿eh? Espérate Lo mismo creo que no tiene Ni ojos Es ciega, ¿no? ¿Te puedo dejar acá o algo? Sí Por si acaso Esto viene mejor Inconsciente No, hay muchas librerías De estas Así que dudo Que tenga una entrada oculta Coño, que hay dos allí Espérate A ver si no me ven Vamos, vamos, vamos Necesita Llave de la doctora Estará en su Debería subir primero A la cuarta Entonces Y desde la cuarta Ir bajando Porque a lo mejor Hay más cosas Que requieren la llave A ver Tres Vamos a la cuarta Directamente Esos dos Va a ser complicado Quitárselos Nada por ahí Eso para mí Pensé que era un adiógrafo Vale ¿Esto qué es? Órdenes del Capitán Rapidez La doctora Hipatia Hoy no trabajará en su despacho Estará en el auditorio De la zona de recuperación Que está cerrado No se le puede molestar Si surge algún urgente Dejaré la llave de la doctora En su despacho Vale, pues hay que ir al despacho El cerador Hamilton Debe permanecer en tratamiento De enfermedades Hasta que pueda interrogarle Y decidir qué hacer con él Lo tenemos encerrado En el conservatorio De plantas pequeñas Que hay allí A nadie se le debe permitir Hablar con él O entrar en la habitación Capitán Rapidez Yo voy a ir a hablar con él Consigue la llave De la doctora Vale Ha dicho en el despacho ¿No? Será esta Bueno, será más arriba ¿No? No creo que tenga esta mierda De pacho ¿Qué es esto? Cable de trampa Hostia Los cables de trampa Estos también han cambiado Antes eran distintos Aquí estaba la trampa Tú no lo ves Esto lleva una cuerda Enganchada Pues a la valla O no sé dónde estará Yo no he llegado a verla Y cuando te la comes Esto te dispara Y activa todas las alarmas ¿Esto qué es? Llave de Hamilton Vamos a ir a las habitaciones A lo mejor aquí hay algo Llave de la doctora Está ahí Ah, vale Que este era el despacho Coño Bueno, la hipatía esta Creo que es buena Creo No me deja llevar eso Y no me puedo tomar otro Tomar por culo Ah, que no me deja tomarme otro Hasta que me deje Ahí está Eso no lo dejo ahí Reloj de mesa Configurar alarma Ahí está la llave Leer el diario Abre la puerta De la zona de recuperación Bueno, el despacho Ya lo hemos mirado No sé muy bien Para qué sirven las alarmas Tiene el despacho He hecho un poco mierda Hay que decirlo Ni las velas Lo de apagarlas No sé Hay cosas que todavía No le pillo el truco Por ahí arriba Hemos dicho que no había nada ¿No? Sí Lo de la llave de Hamilton A la guardia mayor Quien sea sorprendido Sustrayendo medicinas Será experimentado Y voluntado Debilamente Tenemos allí a uno Creo que está solo, ¿no? Tiene muy poco alcance esto, ¿eh? Aquí no me puedes ver Vamos, van a acabar todos durmiendo O casi todos Imagino que no habrá nadie Por ahí arriba A ver Tenemos runa Tal, tal Tenemos una runa ahí A 14 metros En esa habitación ¿Quién hay aquí? Aquí estará el que está recluido Imagino En la de al lado Creo que era Hamilton ¿No? ¿No? Qué raro, no hay nadie aquí Esto creo que comunica Con la parte trasera Vale, un santuario del forastero Vale, un santuario del forastero Aquí vamos a hablar con él Ahora ¿Qué te cuenta el forastero? Disfruto mucho viendo cómo crece la historia Al pasar de boca en boca Narración imperfecta Comprendida a medias Recordada Parcialmente En los próximos años La historia del asesino de la corona crecerá y mutará Moldeada como el metal blando Algunos dirán que fue un monstruo que tuvo que ser abatido Para otros La víctima de una traición Que se salvó Porque al final encontraste otra solución Pero tú siempre recordarás Deja de moverte, tío Tu verdad, al menos ¿Cómo que mi verdad? Mi verdad es la única verdad Mira, hemos pillado un santuario Aquí no parece que haya nada más Coño Que había uno ahí, tío Yo sé, ¿por qué no lo he visto yo antes? No me deja, tío ¿Por qué? Joder ¿Hay alguien ahí? ¿Quién coño me ha visto? Si es que no se puede correr, eh No sé quién me ha detectado No veo a nadie, eh Estoy por ponerme... Voy a hacer ruido a posta A ver si le veo O sea, no me oye hacer eso Pero me oye correr un poquito Te cagas Eres tú, ¿no, cabrón? Ah, no, no Ah, sí, vale Que sabía que había visto a alguien Coño Está fuerte, eh Bueno, este es de élite Ese cuesta más Vale, pues era ese El que me había visto Me ha rayado Porque he visto una cosa En la tubería roja Y pensé que era él A ver si vemos a la doctora Y hablamos con ella Vale, hemos dejado Al guarda ese, me parece Ahora hay que seguir mirando pisos, eh Todavía me dice Que vaya al despacho No sé para qué Este es el que controlaba El arco voltaico, tal vez ¿Dónde estás? No le veo, eh Esta zona diría Que está despejada Sí ¿Dónde está el que estaba aquí? No lo sé, eh Ha desaparecido Aquí había un tío de rojo Y ahora no está ¿Qué tengo que hacer aquí En el despacho? Porque me lo sigue marcando A ver, las pistas Registra el despacho De la doctora Hipatia Eso no lo había cogido ¿Y esto? ¿Qué pasa si lo...? No, está fuerte la planta, eh Joder No creo que haya aquí un talismán No, ni nada Esto Carta de un periodista ¿Eso es lo que tenía que hacer aquí? No, eh Lingote de oro A ver si ya me ha dado No, no Me pone que registre ¿Será abriendo todo esto? Oye, ¿esto qué es? Ah, vale Son los encajes esos Vamos a abrir más cajones Estos no me deja abrirlos Bueno, esto está ya todo registrado No sé qué más me puede quedar Vamos a destrozar lo todo Vamos a destrozar lo todo Eso no se rompe Tengo que encontrar algo aquí Porque si no, no me diría Registra el despacho A ver Registra el despacho Para obtener más información Acerca del asesino de la corona Tiene que ser algún libro O alguna mierda ¿Y eso por qué me hace daño? Ah, mira Puedo marcar las cosas No puedo quitar el O sea Yo qué sé Más cosas Más información Como no sea por aquí arriba Yo aquí no veo ninguna información El despacho Está, vamos Registrado Lo máximo ¿Será esto? ¿Cuaderno de la doctora Hipatia? Sí Era eso Coño ¿Y cómo no he visto yo el libro ese ahí? Ascensor Luego bajamos Todo esto estaba mirado ya, ¿no? Pues habría que bajar Habla con Hamilton Pero Espérate Hamilton ¿Dónde coño estaba? Porque ese tiene una llave Que me interesa Voy a pillar esta runa Nueve metros Incluso sin tus ojos Para mirar el mundo Antes Casi todo estaba oculto A ver ¿Cómo puedo pillar eso? Esto Creo que no lo he mirado, ¿no? O sí Sí, aquí he encerrado a uno Me ha detectado Porque no iba agachado Inconsciente A dormir A ver Centrémonos Vamos a ir a por ese talismán De hueso ¿Por dónde? Ni puta idea Hay que subir y bajar Me caigo ¿Qué hay aquí atrás? Monedillas Joder Esto no No es un arco voltaico De estos, ¿no? Talismán Por ahí abajo Cuidado que creo que aquí había dos Estaban aquí Se han ido Ah, mira Aquí hay uno Coño Que había otro ahí arriba Espera Esto no es No Vamos a ir para atrás Joder No veía a ese, macho Sabía yo que había dos aquí Lo que pasa Se me complica mucho Lo de los talismanes Y las runas Porque Como no sé qué camino Bueno Pues nada Entonces Aquí no estaban ya Vamos, vamos Mierda Están en esta Vale, esta planta No la he mirado Creo No, esta no la he mirado Mucha curación Pero no necesito curarme Yo con lo que miro todo Luego no sé Como me faltan cosas Por ahí tenemos La zona de recuperación Morir, bichos Virotes incendiarios Virotes incendiarios Quemamos eso Hay ratas Hay de todo aquí Fuera, bichos Fuera No me quedan virotes Hijo de puta Quien me está atacando Que asco de bichos Si las ratas de por si Ya dan asco Imagínate esos Coño, una runa Eso para mí Monedillas gratis Esto es un baño, ¿no? Si Vale, esta es por la que he entrado yo Me parecía distinta la puerta La verdad Mucha salud Dan, ¿eh? Si apenas me hacen nada Esta grita mucho Pero lo que es salud No pierde Fuera, eso Vale, tenemos Una puerta por ahí Hombre, la infectación Que tiene esto Grande, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Bloqueada Se tendrá que abrir Desde el otro lado Vale, eso Nada Hamilton está por ahí ¿Y esto? ¿Cómo coño entro aquí? Vale, está bloqueada Porque tiene tablas Ahí arriba Parece que hay una ventana, ¿no? Podría entrar desde arriba Una agenda Una agenda ¿Y esto qué es? Hostia, ¿me puedo meter aquí a broncearme o algo? Supongo que aquí habrá que meter a alguien, ¿eh? Para torturarle o algo Y que me dé información Hamilton Hamilton, tal vez Ah, no, porque hay bastantes Vale, vale Por aquí entramos a la habitación Queda uno Muere Talismán Apetito saludable Eso creo que cuando comes Te va a dar más salud Seguramente, ¿eh? Vamos a mirarlo Con la comida Se recupera más salud Sí Tenía toda la pinta ¿Y este de sacrificio de sangre? Ah, bueno Que recupera salud Al Al matar Vistejos de estos Ahí está Muere Vale Vale, pues esto está todo mirado ya Hay que ir a ti Escucho Como bichejos, ¿eh? Nada por aquí Hamilton Y recuperaciones Allá abajo Hay que bajar ¿Vuelvo a tener algo en las uñas? ¿Con qué estaba trabajando? ¿Y Odo? ¿Quizás? Bueno, esta no creo que se alerte Ni nada, ¿eh? Si tengo que hablar con ella Hola Hipatia Entonces eres paciente Lo siento Debería saberlo He venido a preguntarte algo ¿Te cubres la cara Por culpa de una herida? No Las aflicciones que tratamos aquí Son más comunes De lo que la gente cree No busco tratamientos Estoy buscando a Anton Sokolov ¿Sokolov? Sí Estuvo aquí poco tiempo Pero se lo llevaron A ver a Kirin Jin 2 ¿Puedes... ¿Puedes oír algo? Sí ¿Y el asesino de la corona? ¿Es paciente tuyo? El asesino Ese nombre apareció en los periódicos El asesino de la corona Puede que sea Daoud, ¿eh? Oh, sí Los asesinatos Estaba en Dunwall Estudiando enfermedades Que se manifiestan En los balleneros Espera ¿Me acaba de llamar alguien? Olvido cosas El del asesino Es un caso interesante Estoy casi segura De que podría ayudar Antes... Antes trabajaba bien Pero ahora me está fallando La memoria ¿Quién me está llamando? Disculpa Oye, voces esta Me recuerda a las clases De filosofía natural De Anton y Piero No suelen venir visitantes Vamos a probar el corazón Solo uno Últimamente Está rota La habrán borrado la memoria Para tenerla aquí burlando O algo No lo sé Cuando la voz del duque Empieza a oírse En el audiógrafo Un escalofrío Le recorre la espalda Y Se duerme Se pregunta Si la pederamota Podría mejorar La eficacia De su fórmula Para los pulmones negros Otra parte de ella Dardón este sí Vale, tenemos uno Tenemos aquí un talismán Peso pluma Podría ser este el bueno A ver, vamos a mirar Se reduce la mitad La regeneración de salud Y menos daño por caídas No me interesa Virotes de ballesta No puedo llevar más ¿Qué diría ella De esto? Mira, un cuadro ¿Y en algún lado Había visto yo otro cuadro? Que no cogí, eh Voy a quitarme el corazón Porque no deja de hablar Ah no, es la tía Está como las mierdas La tía esta, eh Que los periódicos Tengan algo que contar Y la gente del imperio Material para sus pesadillas Si pudiera Te agarraría la lengua Y te la arrancaría De la boca Joder Esta sí que está mal Pero está muy mal, eh Está peor que la Doña Andrajos Bueno, Doña Andrajos En realidad no estaba Ciflada Había uno que sí Que estaba loco, ¿no? Pero no recuerdo quién era La meteré calabos Entre los dedos Un segundito, gente Vale, seguimos Creo que por aquí No queda nada más, eh He estado cansado Cuánto tiempo, cariño Cuánto tiempo he de soportar Este estado sombrío Me están hablando Vale, estoy conectado No puedo hablar contigo Ahora, Gabi, tío Dardos anestésicos Salud Salud Vale, vale, vale Vale, vale Esto está todo mirado Esto está todo mirado Y no hay nada más Por alguna parte Una noble golpea A un sirviente No es más que un niño El golpe lo deja ciego Se había retrasado Con el té Joder Joder Vale, hay que pillar Runas Talismanes Y... Creo que por lo demás Está todo mirado, eh No solía olvidar Cosas así Vale, vamos a ir a por Runas Y talismanes Es una aflicción Runa 50 Es que tengo que llevar El corazón Porque si no Me desoriento Pero aquí No hay nada, eh Hay que salir de aquí ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? No, por ahí no Necesito más pacientes Podría hacer mucho aquí Como la primera vez ¿Por dónde cojones se sale? Se sale por arriba Porque yo he entrado por arriba Yo he entrado por aquí Sí, sí, sí Pero esto no tiene Ninguna otra salida, ¿no? Por otro camino Ni nada No, no No parece Pues nada Vámonos de aquí Ahora me iré a jugar A DVD con Gaby Que me ha avisado Coño Hay un talismán Por allá abajo Es una maldición O una bendición Podría salir Eh, yo creo que esto no O lo he mirado Y no lo he cogido No sé Por eso es importante Ir cogiendo lo todo, ¿no? Porque así sabes Dices He pasado por aquí ya El talismán Está ahí abajo La runa Está debajo De mis pies Esto no sé yo Si lo he mirado No, por aquí yo no he pasado No, por aquí yo no he pasado Hay un guardia allí Espero que no haya nadie cerca Al suelo Hay uno allí Hay dos No, hay tres Qué cojones Los voy a tumbar Para mirar por ahí A ver si puedo Lo que pasa es que Virotes Ah, bueno Tengo cinco Nacimos para morirnos De aburrimiento Como nuestros padres Es una maldición Cuidado que se mueve Oye, esto había puesto La mejora, ¿no? Para Que se quedaran Cada los tres De todas formas Casi que prefiero No gastar un bigote Si puedo ahorrármelo Me lo ahorro Hombre, lo de marcarlos Viene bien Porque los ves A ver Veo ahí el puntillo Hijo de puta Hijo de puta Espérate, espérate Creo que me ha visto No sé si gastar un bigote Tengo cinco Lo que pasa es que Lo que pasa es que Si se paran ahora Voy a pillar a este Primero Yo creo Si suelto el control Antes cuando soltaba Antes cuando soltabas el control En Dishonored 1 Lo que hacían era Te daban un cabezazo Por detrás Y se te sueltaba Y empezaba la pelea Ahora ya No hace falta Se tienen que ir los tres al suelo Se han ido los tres al suelo Ese de allí ¿Por qué no? Ese de cuatro No lo entiendo He marcado a los tres ¿No? O está todo bug esto O... No sé Que yo sepa Podría marcar a tres Voy a asegurarme Poderes Vínculo Sí Lo tengo comprado ¿No? Dominó a tres Sí No lo tenía Vale ¿Cuántas runas tengo? Tengo tres Podría poner esta también Y enlazar a cuatro Vale Pues mira Este ya está al máximo A ver si se van al suelo Como una media sin pierna Eso es Seguro que he visto a él Vale Pues ese tiene que ser otro Que no he visto Pero bueno Los puedo marcar a los cuatro Y ya está Habría que poner alguna mejora Para que los virotes Actuasen más rápido Tarda un par de segunditos Primero marcado Segundo marcado Es el mismo Eh Y está marcado Creo que Tienen que estar más juntos A lo mejor A lo mejor Es por eso Creo que tienen que estar juntos Si no No funciona Vamos a limpiar esta zona E iremos dejando por aquí El capítulo Esta zona antes estaba vacía Así que si tengo dos Y le doy uno Me sigue quedando uno Pero si me lo como No Si se lo come él ¿Qué pasaría? Eso pasaría Coño que he soltado Sangre de la casa Avele Hay un logro Espera Vamos a hacer un F5 Hay un logro De Disparar a la cabeza Mientras te deslizas Podría ser buen momento Para intentar sacárselo ¿No? A ver Me va a detectar Obviamente Pero tengo que deslizarme Y pegarle un tiro En la cabeza Fallen No haces ruido Tate Vete para atrás Esa cabeza tuya Vale su peso en oro ¿Ha contado o no? No, no le he dado en la cabeza No te escaparás Vuelve aquí Hijo de puta Es difícil Correr No te servirá Espérate Vamos a hacerle el lío Por el culo peludo del forastero Por el culo peludo del forastero Te cagas Por el vacío No puede haber ido lejos ¿Otra vez tú? No me sale Joder Es que Fuere 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 de una vez No tienes escapatoria Le he dado Oye No tiene una flecha En la cabeza Ah no Lo tiene Te voy a hacer pedacitos Oculta tu rostro ¡Cobarde! Se le he dado Pero no se le he dado En la cabeza ¿Y esa? ¿Dónde te la he dado? Eras tú, ¿no? Sí Era este Que es el único Que está muerto Vaya carnicería, tío Quinto teniente micos Preséntese ante el oficial de turno Tan pronto finalice su patrulla En todos los huevos Nada, vamos a ir dejando por aquí el capítulo F4 Me queda ese, pero bueno Lo pillo para el siguiente y ya está O lo pillo ahora en un momento y Es muy difícil, ¿eh? Lo de deslizarte y pillarle Bueno, pillarle Deslizarte y Y meterle un tiro en la cabeza Vamos a usar esto ¿Qué se supone que estaban viendo ellos? De todas formas Yo para qué quiero usar esto Si tengo un Catalejo, ¿no? Esto es casi lo mismo De hecho hasta mi catalejo se ve mejor Pues nada, lo dicho Vamos a dejar aquí el capítulo Y un poco más Nos vemos en el próximo